Este es el siguiente truco para aprender, es un poquito más difícil a los anteriores de la lista, que es así, así, se llama la cascada. Y se preguntarán, ¿cómo vas a hacer la cascada? Bueno, si haces de esta forma, vas a hacer un dormilón fuerte, esto tiene que ser fuerte, durar más de 3 segundos girando, ok? Vas a poner la cuerda, solo la cuerda, atrás de tu brazo, de esta forma, así, y con la mano vas a darle un jalón, para que el yo-yo regrese. Tiene que ser un jalón fuerte, si no te vas a terminar pegando en esta parte de acá, y no queremos eso, así, así, y así, ok? Vas a hacer un dormilón fuerte, y vas a hacer el muñequeo de esta zona, seguro para que no te vayas a pegar de esta parte, así, y cuando el yo-yo esté abajo, solo le das el jalón con tu mano, y sube. Así.